qué tal gamers aquí les voy a mostrar un poquito mi colección ya habían visto este desde hace mucho yo creo que lo más valioso que tengo unos más en casa que habían visto con el luis díaz un top loader me ha ido trayendo cosas para acá mis controles mira estos si son reales estos y yo los muevo arriba abajo arriba abajo izquierda derecha dorados de cuatro grados a déjenme hablo en inglés y es más pero le voy a mostrar algo más cabrón todavía cabronsísimo verme déjale bajo el volumen esto sí no creo que ninguno de ustedes los tenga caminan aquí para el cuarto me estoy yendo apenas que vean mi sala mi nintendo 64 yo lo grabé como se llama el grupo ahí está para que lo miren y 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 Gracias.